¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Leo! ¡Leo mira! ¡Leo está entretenido con la cocina de azúcar! ¡Leo! Aquí estamos desayunando. Bueno, bienvenidos a un nuevo Summer Vlog. ¡Buenos días! Estamos desayunando como venimos. Soy una churro. Y justo... No hay churros. Bueno, es para la página roja. ¡Leo! ¡Buenos días! Así que hemos pedido Pilufo, catalana. Y Javi, Pilufo, mijo. Ella es como se lo vamos a hacer. Javi acaba de salir de trabajar. Mirad lo que cara tiene. Y... Y luego traje a comprarle una cosa a la perra que está mal. Y ya está. Ya no iremos para la casa. Y que Javi descalza un rato y no sé. Hoy descalza. Hoy no trabaja. Así que ya a beber. Es lo que hacemos. ¿Te da costa? Sí. Bueno, vamos a decirlo. Bueno, hemos venido a Plaza Mayor, al final. A comprar lo de... La perrita, que ya lo hemos comprado. Y también hemos ido antes al Ingenio. Al Centro Comercial Ingenio. Y he visto... Bueno, me he comprado un pantalón vaquero. Largo. He rebajado. Estaba 10 euros. Súper bien. Para luego, para... Para el otoño-invierno. Que el año pasado, recién paría. Que esto no lo hagáis nunca. No lo intentéis en vuestras casas. Recién paría. Me compré dos pantalones vaqueros. Y ahora me quedan enormes. Y ahora me quedan enormes. Obviamente. Así que no tengo ningún pantalón para... Para este invierno. Y así que he visto uno que me ha gustado. Que es de estos tipos baggy, me parece. Baggy pan. De esos. Que hacen como anchote. Y de talle alto. Y... Y me lo he comprado. Y he visto otro de estos que se llevan ahora. Que son como también vaqueros, pero por la rodilla. Y que a mí esa moda no me ha hacía mucha gracia. Pero me lo he probado. Por probarme algo diferente. Y me ha gustado, la verdad. Y tenía como... Plátano eran, ¿no? Plátano. Creo que eran plátanos. Y no había... Me he probado una 36. Me quedaba... Me cerraba, pero me quedaba demasiado... Apretado. Y 38 no había. Había aquí o en el Miramar. El de Juan Girola. Así que hemos venido aquí. Y voy a por él. A por el mantano. Y creo que también estaba como en el maniquí. Estaba el pantalón ese. Con una camiseta de... ¿Cómo se llama ese nene? De... Cubidú. Cubidú. Y estaba chulo. Así que... Creo que a lo mejor me voy a comprar el conjunto entero. El pantalón, la camiseta. Y... Y nada. Y para allá vamos. Ya estamos en casa. Yo me he recogido el pelo. Porque hoy estamos de... Alerta máxima de calor. En Málaga. Aunque aquí, donde nosotros vivimos, la verdad es que se está... Se está mejor. Y como tenemos la ventana abierta. Mira, mira Javi. Estoy viendo el cargador. Que... Que eso. Que... Que hace más fresquito. Y que tenemos la ventana abierta. Entonces corre el aire. Y Leo nada más llega se ha dormido. Aquí está. Y nosotros nos ha apetecido pedir comida. Así que hemos pedido comida india. Y acaba de llegar. Y estamos viendo también lo del programa este de Netflix. Se llama Comida para Fit. Y la verdad que está bastante chulo. No sé si vosotros visteis del Peña. Pero es que no me acuerdo cómo se llamaba ese programa. ¿No te acuerdas? Peña. No. Era del Chef Peña. Que visitaba muchos países. Y en cada país pues comía la gastronomía de ahí. Y también... Como que era... Que veía así en el país y eso ¿no? Pero lo más era... Era como viendo la comida callejera. La comida sin demás lujos. Y no sé qué otra cosa. Este es tuyo ¿no? No sé. Ah sí, claro. Sí, porque tiene el langostino. ¿Y eso qué es? La salsa. La salsa. La salsa. Y... Y esto es lo mismo pero de un estadounidense que se llama Phil. Y eso está en el Phil. La verdad que está muy chulo. Está muy chulo, muy chulo. Hay cuatro temporadas. O sea que... Vamos. Hay capítulos para reventar. Mirad la comida. Este es lo que yo me he pedido. Que es biryani mixto. Que tiene pollo, eh... Cordero y langostino. Y ahí está el curry. La salsa. Y el de Javi es lo mismo pero de cordero solamente. Mmm, qué buena pinta. Y bueno, vamos a comer que no vea que hambre. Mirad este es el pantalón que os he dicho. El de Bershka que al final sí estaba. Que creo que no os lo he dicho al final. Bueno, la zapatilla no le hagas caso. Y esta es la camiseta de Scooby-Doo. Que no sé, me gustaba así en el... Puesto en la percha, el conjunto. Y la verdad que me la he cogido. Porque no tengo así ninguna camiseta marrón. La verdad. Y por detrás pone también algo. Pone Scooby y Mystery. Ah, no. Sí, Mystery y no sé. Algo más. Y esos, los pantalones la verdad que son súper raros. Es que son como que... Como feos. Son pantalones feos pero que gustan. Y además que son súper cómodos. No sé. Y Arce también diferente. No sé, me llama la atención la verdad. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os gusta o no os gusta? Y mira, veis como tiene así como plátanos. Y por detrás es así. Queda más o menos bien. Lo que pasa es que después del... Del embarazo... Bueno, del parto, sí. Del embarazo. Se me quedó el culo súper raro. Se me ha quedado como más... Más plano. Yo antes tenía el culo así más para afuera. Y ahora se me ha quedado más plano. Pero bueno. Y... Eso. Estos son los pantalones. Y este es el otro vaquero. Que me he comprado. Que os he dicho que era baggy o algo de eso. Pero no. Es un mom. Es un momgy. Y la verdad que me gusta mucho. Porque eso ya es así. De talla alto. Y anchito. No tengo así ningún pantalón de este estilo. Y la verdad que me gusta. Bastante. Y estaba por 10 euros. En rebaja. Y luego también me he comprado este... Este crop top. Es amarillo. Y... Y también está chulo. Me lo he comprado más que nada para el otro vaquero. Que os acabo de enseñar. Pero con este también me gusta. En plan así. Ya para el otoño. Que ya no haga tanto... Tanto calor. Que ya me ponga pantalones largo. Está bastante chulo. Y ya está. Y estas son las compritas de... De verano. Ya. 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 Bueno ya vamos dando el paseíto de la tarde, de la tarde-noche, vamos, serán ya cerca de las 9 yo creo, porque damos el paseíto más o menos hasta ahora porque si no, no vea qué calor, nos morimos, vamos. Y sobre todo con la calor que hace hoy, y aquí está Javi, ahí está Daisy, y aquí está Leo. Y ya está, llevamos los cuatro en familia, dame, yo lo llevo. Dame, dame, para que dame, tranquilo. En familia dando el paseíto. Y nada, y ahora cuando lleguemos a la casa pues ya haré la rutina de Leo, como ya lo he bañado antes, pues le pondré ya fresquito, le quitaré la ropa y eso, y ahora es que tiene otra forma de dormirse. Ahora ya no se duerme, antes lo dormía en brazos, ¿no? Y así meneándolo, y ya no, ya no se quiere dormir así. Entonces empezó a... lo cogía y de pie eso empezaba sin a moverle, empezaba a revolverse, como a mover las piernas, ¿no? Y me daba patas, no lo hacía a posta, pero al revolverse pues me hacía daño. Así que ya, probando, intenté darle el pecho, porque cuando le doy el pecho como que se relaja, ¿no? Cuando tiene así mucho sueño, se queda ya así como tontillo. Y sin moverme, o sea, sin ponerme de pie, sentar en el sofá, lo pongo así a... a mecerlo, ¿no? A moverlo. Si se empieza a revolver, lo pongo otra vez en la teta, hasta que ya así moviéndolo, se queda frito. Y cuando ya se queda frito, lo pongo en la cama. Y eso, lo de ponerlo en la cama, lo hacía, lo empecé a hacer solo de noche. Y ahora ya lo estoy haciendo... Bueno, ahora ya lo estoy haciendo en todos los momentos del día, porque ya de hacerlo por la noche, pasé a hacerlo por la noche y por la tarde. Porque por la tarde, si se duerme la siesta en la cama, duerme por lo menos una hora y media o dos. Si se duerme en brazo con la calor, se despierta antes. Y ahora también por la mañana, casi como al mediodía, cuando ya me toca hacer la comida, lo duermo, lo pongo en la cama y así puedo hacer la comida tranquila. Así que súper bien. Y ahora está... Es que eso, creo que no... Hace tiempo que no hablaba de la rutina de sueño de Leo. Así que os hago una actualización. Ahora se está durmiendo sobre las 9, 10 de la noche, normalmente. 9, 9 y pico. Y se despierta durante la noche. Ha habido unos días que ha estado mejor y se ha despertado dos veces, a lo mejor en toda la noche. Pero ahora está otra vez un poquillo regular. Y se despierta cada dos horas o así. Como antes. Pero ya se despierta por la mañana a las 8, 8 y media. Así que súper bien. Duerme casi 12 horas. Bueno, unas 10 horas más o menos duerme. Y eso despertándose, lo pongo en el pecho y se vuelve a dormir. Así que bueno, yo ya me he acostumbrado, la verdad. Leo tiene ya 8 meses y yo creo que a los 6 meses ya me he acostumbrado. Ya me despierto por la noche como si nada, automáticamente. Antes sí me costaba mucho trabajo. Pero ya me da igual, ya estoy acostumbrada. Y nos ha sobrado indio del mediodía. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Y se me ha olvidado grabaros de Leo comiendo. En este vídeo no vais a ver a Leo comiendo. Pero bueno, que nada, que sigue comiendo lo mismo. Los purés que le hago. Cada vez lo intento añadiendo cosas. Ayer le di brócoli por primera vez. Pero también eso ha pasado en el puré. Y esta tarde le he dado en la fruta, que siempre le hago el plátano y la naranja. Le he añadido dos cerezas, sin el hueso, claro. Y triturado también. Y muy bien, la verdad que come bastante bien. Y nada. Que ya estoy a oficia. De subir la huesta y hablar. Ahora ya en casa nos despedimos. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!